¿Y ahora qué hacemos? ¿Sabes qué? Los inmaritas van a dormir, los podemos vender a ellos. Pero, José, esa es la mejor solución. ¿Y qué le vamos a decir a nuestro papá? Si eso lo vamos a vender. No sé, cualquier cosa. La túnica que él tiene. Podemos utilizar la túnica. ¿Sabes qué? Matamos a un cordero, lo llenamos de sangre y se la enteramos a papá. ¿Y le decimos que un animal lo mató? Claro que sí. Buena idea, buena idea. Tenemos que sacar a José ahora. Hay que sacarlo. ¡Saguémoslo!